Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Julio, el canalito Martínez y ya estamos casi llegando a mediados del mes de junio, mes del orgullo y este está en auge, el matrimonio igualitario, así que salimos a las calles a preguntarle a algunas personas qué opinan respecto a esto. ¡Acompáñenme! No te sé decir qué concepto puedo darte con respecto a eso, pero pienso que el país es libre y cada quien pueda hacer lo que quiera con sus géneros, ¿me entiendes? Bueno, cada quien elige hacer lo que es mejor de plazca, es lo que pienso yo y hay que respetar. Mientras sean felices, pues uno qué puede hacer, o no, hay que ser feliz como uno puede. ¿Qué quieres opinar? Pues sí. No, pues cada quien su vida, no estoy ni en favor ni en contra de ellos, cada quien su vida. No, prefiero no opinar. Pues libre de expresión de cada quien, pero pues yo creo que también cuando nacimos ya hay que entender que fue hombre o fue mujer, entonces no hay, no hay alguien que haya dicho, pero yo no estoy en contra de nadie más, cada quien es libre de su expresión y adelante. Yo a favor, cada quien su gusto. Cada quien tiene sus gustos y sus preferencias. Eso no es natural, eso es de casarse hombre con hombre, mujer con mujer, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque Dios no permitió eso aquí en la tierra. Dios dijo hombre es hombre y mujer es mujer. Él dijo, ven. ¿Qué opinas? Que no. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque siempre ha sido una pareja normal. Y ahora ya sé, pero bueno. No me parecería bien a la vez, pero cada quien tiene su decisión. Así que no, pues casi nosotros no tenemos derecho, pues este, para, para cuestionarlos o algo. Pues ya es real esos problemas, mi hijo ya. Ya no se puede uno meter. Bueno amigos, como pudimos observar, alguna gente sí dio su opinión, otra de plano no quiso. Algunos están a favor, otros están en contra. Dejémoslo en que, pues, cada quien es feliz como sea. Mi nombre es Julio del Canalito Martínez. Yo les digo adiós y no, hasta la próxima.